¿Qué tal Orlando? Fanático número uno de Michael Bolton. Me gusta mucho la música romántica, es muy romántico y este señor hizo mucho por mí y por todos los románticos del mundo. Quizás le has dedicado alguna canción a Karina de Michael Bolton para enamorarla. A Karina le he dedicado todas las canciones del mundo, no te podría decir una, pero bueno, Time, Love and Tenderness, The One Thing. Imagínate, este hombre tiene un repertorio que es inigualable. A toda la gente de Peruvia en News, no se lo pueden perder, una única posibilidad. Michael Bolton, 24 de mayo, centro de convenciones del Hotel Mariangola a las 9 de la noche. Es un concierto muy exclusivo que no se pueden perder. Todos los románticos, seguro que estaremos ahí. ¡Suscríbete al canal!